Erasmo Narváez, ingeniero agrónomo, despeja dudas sobre la aparición del chapulín gigante en algunas zonas de la capital. Según Narváez, no representa peligro para la población. Entonces, no se han hecho muchos estudios, pero ¿por qué es que está apareciendo? Como con este invierno ha habido abundancia de vegetación porque ha sido bastante copioso el invierno, entonces se presentan las condiciones para que se dé la multiplicación del insecto. Entonces, ese es uno. La otra cosa es que a veces nosotros despalamos en las áreas donde él vive porque él es de bosque, zona boscosa. Mátanos y poder atacar otros cultivos siempre y cuando le invadan su territorio. ¿Por qué está apareciendo en las ciudades? Ok, ¿qué es lo que está pasando? En esta temporada, como prácticamente no ha habido periodo seco de la canícula, entonces se están presentando lluvias y bajan las temperaturas. Entonces, ellos son atraídos por la luz. Además, ellos vienen buscando el calor de la luz. Por eso ellos vienen hacia la ciudad. Pero no van a ocasionarle ningún daño a nadie. Más bien, mírenlo como una mascota. Porque es de los insectos más grandes de ese grupo, de los ortócteras, que hay aquí en América Latina. En América Latina es uno de los más grandes. Es el más grande. Entonces, es un insecto llamativo que no le tengan miedo, no los va a morder. Si acaso, lo agarran con las manos, van a sentir que los incas. Pero es que en la punta de las patas ellos tienen unas espinas para agarrarse, que se llaman tarso. Entonces, cuando él se adhiere a una persona, se adhiere, entonces él es inca. Pero no está mordiendo. Él lo hace por un instinto normal de él adherirse a algo. Entonces, él tiene que agarrarse y por eso es inca. En cuanto a la producción, podría causar pequeños efectos, pero no significativos. Sí puede presentar problemas en aquella área sembrada cerca de bosque. Principalmente en plátano, yuca, la misma palmera. Pero solamente son casos muy raros, pero sí se pueden presentar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.